Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six, por supuesto, y como bien estáis viendo en pantalla, tenemos información, filtraciones, bueno, filtraciones, confirmación de manera oficial por la cuenta de Rainbow Six Polonia ayer en Twitter, que por cierto, todavía no ha eliminado, no ha borrado el tuit ni nada, no sé si esto lo han hecho a posta, no sé si ha sido un error y todavía no se han dado cuenta, pero ayer, como bien estáis viendo en pantalla, la propia cuenta de Rainbow Six Polonia publicó de manera oficial de que para esta segunda temporada ya confirmada con el nuevo vídeo, el nombre ya confirmado con fechas de revelación y todo esto, que por cierto, ahora hablaremos sobre la nueva temporada Vector Glade, pues ayer confirmaron de que para esta segunda temporada de este año 7 vendrá el mapa exclusivo para el nuevo modo duelo por equipos, que como ya sabéis, se queda para siempre ya en R6, y la verdad que, bueno, no sé, es un error, no sé si he hecho a posta, porque todavía no han borrado el tuit ni nada, pero la cosa es que ya lo han confirmado, operadores, bienvenidos a Grecia, este mapa está inspirado en Grecia, y la verdad que se parece muchísimo, bueno, ayer se lo dije a Melo, pero él me dice que no, yo sí, yo la verdad que veo mucho, me recuerda muchísimo al mapa de estadio, literalmente me parece que es exactamente igual, por la forma y por todo, ahora veremos gameplay, porque el gameplay ya lo vimos hace unos meses incluso que se filtró gameplay de lo que es el mapa de más, pero aquí simplemente vemos una confirmación, algo oficial, que ha hecho, pues la cuenta oficial de Rainbow Six Polonia en Twitter, de que para esta segunda temporada Vector Glade, eh, vendrá este nuevo mapa, aunque ya lo sabíamos y todo esto, ya se filtró en su momento, como digo, pero esto ya es oficial, así que amigos y amigas, pues mira, aquí lo tenemos, será este mapa, y nada, tocará probarlo para dar mi opinión, veremos a ver cómo está, ahora vamos a ver un poco de gameplay de más, eh, que ya, como digo, visteis, eh, en el canal, pero como digo, esto se revelará el día 22 de mayo, que es lo que os iba a comentar, hace unos días se hizo oficial el nombre de esta segunda temporada, este año 7, de Rainbow Six, que es la nueva temporada Vector Glade, y, eh, la revelación de esta temporada será el día 22 de mayo, es decir, este mismo domingo, estaré en mi canal de YouTube, aquí en mi canal, en directo reaccionando a esta revelación de toda la temporada, de lo que va a ser la temporada al completo, con todo el contenido y demás, así que como digo, si os mola el Rainbow Six y queréis saber todo lo nuevo que viene con Vector Glade, con esta nueva temporada 2 de este año 7, aquí, el 22 de mayo, estaremos en directo reaccionando a lo que será la nueva temporada, y nada, simplemente eso, vamos a ver un poco de gameplay, porque aquí lo tengo yo preparado y demás, un gameplay donde, bueno, nos enseñan cómo va a ser el mapa y todo esto, ¿vale? Como digo, literalmente, es que, eh, esto lo grabé, pues no sé cuándo lo grabé, esto lo grabé ya hace, eh, un mes aproximadamente, y como digo, pues aquí vemos, eh, lo que es el mapa, eh, que no tiene nombre, de momento no han sacado nombre, no han dicho absolutamente nada de cómo se va a llamar, simplemente que está inspirado en Grecia, bienvenidos a Grecia, eh, nos lo dicen así, no sabemos nombre, pero, como digo, lo que sí sabemos es que será un mapa exclusivamente para el nuevo modo que hemos tenido en esta temporada de Monvail, duelo por equipo, que como ya sabéis también, y como bien he comentado antes, se queda ya también para siempre, así que, la verdad que está bastante, bastante guay, y como digo, literalmente es esto, no sé, a mí hay gente que, que, que me ha dicho que no, que no les recuerda al mapa de estadio, a mí sinceramente sí, por cómo está hecho, por, por tal, me recuerda muchísimo al mapa de estadio, eh, no lo podrían haber hecho un poco diferente, digo yo, no sé, no, no tengo ni idea, cambiar los colores, cambiar la forma del mapa, es un mapa muy pequeñito, es un mapa que tiene dos pisos, ¿vale? El piso de arriba, el piso de abajo, eh, con muy pocas trampillas, y, y nada, sé que es cierto que hay bastantes habitaciones con bastantes objetos, cosa que no me termina de gustar, pero bueno, veremos a ver cuando lo probemos, pues, cómo se siente en duelo por equipos, la verdad, porque esto no lo vamos a poder probar en otra, en otro modo que no sea el de duelo por equipos, ¿no? Así que nada, dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido, como digo, esto es algo ya oficial que ha puesto en Twitter, bueno, puso ayer en Twitter la cuenta de Rainbow Six Polonia, no lo han eliminado, así que no sé si lo han hecho a posta, no sé si lo han hecho, pues, acaso hecho, no, no tengo ni idea, no sé, a lo mejor no se han dado cuenta todavía, me parece bastante raro, pero bueno, como ya sabéis, se están filtrando muchísimas cosas, eh, en esta, bueno, de esta nueva temporada de más, yo no puedo hacerlas por algo que comentaré en otro vídeo que no sea este, ¿vale? Y nada, simplemente eso, dejadme abajo en los comentarios qué os parece este nuevo mapa, qué os parece esto de que tengamos un nuevo mapa exclusivamente para el nuevo modo duelo por equipos, a mí es algo que me gusta bastante, veremos a ver cómo acaba siendo, veremos a ver si acaba gustando o no, pero en principio, joder, un mapa solamente para duelo por equipos, pues la verdad que mola bastante, sobre todo cuando tenemos a día de hoy en duelo por equipos tres mapas que son súper grandes, como puede ser el mapa de parque de atracciones, el mapa de favela y el otro mapa, que no me acuerdo cuál es, pues sinceramente son tres mapas súper grandes, son los tres mapas que bien o se juegan en Rainbow Six y que precisamente lo han puesto por eso, ¿no? Así que tener un mapa pequeñito como este de dos pisos tal, yo creo que está bastante guay, yo creo que está bastante, bastante bien, y tocará verlo, tocará probarlo y tocará, tocará, tocará dar mi opinión en un futuro, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, like, suscripción, se agradece, un vídeo muy rápido, simplemente pues hablando de este mapa que ya vimos hace un tiempo, este mismo gameplay, un vídeo que publiqué hace pues ya un mesecito y demás, ya sabemos que vendrá para esta nueva temporada Vector Clear, que como bien he comentado, se revela todo el contenido de esta nueva temporada, de esta segunda temporada de este año 7, el día 22, así que por supuesto, pasaros por el canal porque estaré en directo reaccionando a todo lo nuevo que viene con esta nueva temporada, y poquito más, yo ya voy terminando exámenes, ya voy terminando, ya sabéis que estoy en semana de exámenes, y ya voy terminando, ¿vale? Hoy me he quitado uno gordo, me han pegado un poco de follado, pero diría que aprobado está, ¿vale? Así que ya me falta el último examen que es el viernes, tengo tiempo para estudiar, así que yo creo que no habrá problema, y poquito a poco vais a ir ya teniendo vídeos de manera normal como antes los teníais, ¿vale? Y permitirme estas semanas de un poco de locura, porque aparte de que he estado malo, se ha enlazado con que estoy de última semana de exámenes, ¿vale? Se me ha enlazado todo, se me ha puesto todo junto, así que nada, es lo que hay. Un placer como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Adiós!